Hola que tal, regresamos a Kerbal Space Program, habíamos acabado en el vídeo anterior con la misión de superficie en Minmus, ya tenemos a nuestros Kerbal's con todos los datos recogidos y ya guardados, bueno, guardados tanto los datos como los propios Kerbal's dentro del módulo lunar, así que ahora solo tenemos que proceder con el despegue de dicha nave para encontrarse con la estación espacial de Lía, vamos a ver, tenemos a Lantares, vale, lo tenemos en la trayectoria, la estación está pasando en estos momentos cerca del punto de despegue, así que sin más preámbulos vamos hacia allá y vamos a poner en marcha el regreso de los Kerbal's a la órbita. Vale, es un despegue desde Minmus, no debería ser muy complicado, vamos a ver, este es nuestro objetivo, vale, tenemos que despegar e ir hacia el sur. ¿Es cosa mía o está girando muy lento la estación espacial? Bueno, en cualquier caso creo que podemos ir poniéndonos en marcha, tenemos el norte aquí, tenemos que ir hacia el sur, ¿verdad? Sí, en principio, vale, si es hacia el sur tenemos que ir hacia 180. Ok, pues, ah mira, por ahí viene la estación, vale, perfecto, porque eso quiere decir que tenemos que movernos hacia ahí. Sí, no, a ver, comprobamos, sí, más o menos estamos girados 90 grados respecto a la trayectoria. Vale, pues nada, tenemos que ir más o menos hacia ahí, esto está a punto, esto está a punto, los paneles solares, bueno, las baterías están cargadas, de acuerdo, pues abandonamos aquí a nuestra base científica que hemos puesto en los polos y vamos allá, 3, 2, 1. Bueno, vamos en marcha, recogemos las patas, y ahora esperará que nos pongamos a la altura adecuada. Vale, 11, más o menos a unos 20. Vale, me he pasado un poco. Bueno, en realidad ya estaba bien, estaba bien así, porque así los paneles solares están apuntando siempre al sol. A ver, me he pasado un pelín Es que lo que estoy es fatal de inclinación Pero bueno, primero vamos a ir hacia el espacio Vamos a meternos en órbita y después ya arreglaremos la inclinación Aquí habrá un punto en el que nos encontraremos muy cerca 0,6 A ver, puedo ajustarlo un poquito más Vale, no puedo ajustarlo más, pero 0,5, sé que he podido ajustarlo un poquito 0,5 Vale, pues 0,5 Uff, que estamos pasando por el polo Pues vale, vamos a ir bastante rápido a buscar la estación Esto está así Tenemos esta maniobra en 7 minutos, duración 6 segundos Así que tenemos que encender a menos 3 Vale, aceleramos el tiempo Vale, casi tenemos el menos 3 La estación Me he perdido de vista la estación Uy Y también he perdido de vista el segundero Vale, obviamente tendremos que afinar Pero lo importante Ah mira, por ahí está la estación Lo importante es que estamos ya en la órbita A ver, sí Quito esto Estamos a 1,5 1,6 Vale, con los RCS voy corrigiendo 4 Vale, y me parece que 4 es el máximo que vamos a tener Vale, pues nos acercaremos a 400 metros Y cuando estemos aquí Solamente tendremos que De hecho ya puedo ponerme Como con el objetivo Me pongo en retrógrado Y eso, cuando estemos a 400 metros Solo tenemos que cambiar de velocidad Llegaremos a 37.5 de velocidad relativa Vale, no es muy elevado No es muy elevado sobre todo porque es Minmus Minmus no No tiene Mucha velocidad Ah, mierda Se me ha ido Bueno, cuando estemos a 400 metros Volvemos a Hacer que la nave se ponga Mirando en retrógrado Vale Vale, 6, 5 Vale, vamos un poco más suaves Con el tiempo Sin pasarnos Vale, nos acercamos ya Por debajo del kilómetro Ahora sí Hemos rotado A ver Estamos en retrógrado Así que lo que habíamos dicho En cuanto la estación se ponga A tiro Se ponga a la distancia mínima Activamos los motores Para igualar nuestras velocidades Y a partir de ahí proceder con el atraque Vale Vale, vamos a ver Vale Vale Fuego Ok, pues técnicamente Estamos ya En la misma dirección Que la estación Ahora solo tenemos que apuntar Vale Hacia aquí Correcto Estoy entrando Creo Estoy entrando Desde la zona No sé si es la zona naranja Que es No sé cómo decir Estoy yendo Por la zona Que nunca se utiliza Veo Esto de aquí Creo que es el depósito De combustible Así que tenemos que ir A esta zona de aquí A ver Voy a ponerme a recto O sea Tenemos que ir Hacia la derecha Que creo que más o menos Estamos Hacia allí Lo dicho Apunto Apunto Hacia la derecha Para ir a esta zona de aquí Que es nuestra Plaza de parking Por decirlo De alguna manera A ver Demos Cómo vamos De monopropelente No vamos sobrados Pero La verdad es que Hasta ahora Hemos ido bastante bien Hemos llegado muy rápido A la estación Casi sin hacer ajustes Así que no debería ser Muy difícil Bueno Muy difícil No deberíamos Ni de lejos Quedarnos sin combustible Que de hecho Una de las cosas Que tendremos que hacer Al llegar Será volver a cargar Combustible En esta nave Y así A ver La próxima misión Aminbus Será De aquí bastante Pero al menos Así ya no tenemos Que hacerlo La próxima vez Vale Nos estamos acercando Tal como había dicho Esta es Una de las naves Que va a Kervin Y en el otro lado Está nuestro Nuestro puerto de atraque Habrá que replegar Los paneles solares Que no se nos olvide Vale Apunto a progrado Y vamos a empezar A prepararnos Para frenar Un poquito Vamos frenando A medida que nos acercamos No sé si puedo Pescar ya El A ver No Aún estoy lejos Quería ver Si podíamos apuntar Ya al nodo De atraque Y así que fuera Más fácil El guiado Ah mira Ahora lo tengo Establecer como objetivo Vale Obviamente estoy Un poco Desviado A ver No Mierda 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 Vale, ahora nos dirigimos más hacia este punto. Yo creo que tenemos bastante con las baterías. Retraer. Retraer. Y así volaremos más cómodos. Vale, pues estamos entrando un poco con curva, pero de momento vamos bien, habría que bajar un poco. Vale, ya casi estamos a la altura correcta. A ver, ojito, no nos pasemos. Vale, estamos un poco hacia arriba y un poco hacia la derecha. Vale, vamos hacia la izquierda y hacia abajo. Oh, me he ido al lado contrario. Vale, creo que ahora está más o menos. Vale, lo amarillo hacia lo rosa. Estoy un poco torcido. Se me ha pasado. Me he pasado de rosca. Hay que ir un poco hacia aquí. No vamos mal. Creo que continuamos yendo algo torcidos. Sí, ahora estamos un poco torcidos hacia el otro lado a lo mejor. Y estamos un poco altos también. Vale, pues creo que ahora vamos bastante rectos. Vamos a paso de tortuga, pero bueno, mejor así, sin prisas, sin nada que pueda romperse. Venga, que casi lo tenemos. Pues muy bien, acople perfecto. No ha habido ningún sobresalto. Así que podemos enviar a nuestros tripulantes. Es verdad que había desactivado esto. Transfer de tripulación. Gemundo. Y María. Estos Edfried y Gusley ya son los científicos, ¿verdad? Sí. Vale, vosotros. Vamos al laboratorio. Este de aquí no tiene nada. Este de aquí tiene uno. Vale, pues. Transferir datos. Aquí. Vale, y ahora podemos cargar los nuevos datos en el laboratorio. Revisar. 600. Vale, con esto será suficiente. Quedan cuatro para más adelante. Vale, y ahora faltan los de la otra lata. Transferir tripulación. Ven aquí y al otro tripulante. Lo pondremos aquí para hacer la transferencia de combustible. Vale, también lo que tenemos que hacer es esto que está gastado. Ah, mira, aquí. Esta lleva tres paracaídos. Esto que está gastado pues se llevará de vuelta a Kerbin. Y el resto me parece que está todo en orden. Vale, pues a ver. No, ¿quién se ha quedado? Edfried. No, estos están en el laboratorio. Vale, tú que eres ingeniero. Sácame el tubo de gasolina y me lo inyectas de esta manera. Voy a empezar con el monopropilente. Que si no después siempre se me olvida. Ah, mierda. Es verdad. Vale. Pues vuelve a embarcarte. Vale, tú te quedas aquí. Estoy recargando la pieza central que tiene el depósito de monopropilente. Y ahora cargaremos estos de aquí. Vale, listo. Veamos. Vale, le doy nada, un poquito al reloj para avanzar rápido. Ok, pues ya tenemos el RCS cargado. O el monopropilente me refiero. Y vamos ahora con el combustible normal. Vale, este de aquí todavía tiene. Es que claro, Mimus gasta tan poco combustible que. Es posible que acabemos toda la exploración de la superficie de Mimus. Y no hayamos cambiado de depósito. No como en la muna que ya tuvimos que reemplazarlo. Porque, bueno, obviamente. La luna nos hace consumir mucho más combustible. Vale, un toquecito al acelerador. Ok, la fase central ya está. Ahora solo nos quedan los seis. Son seis, ¿no? Los seis laterales. Vale. Ahora, estos sí que van lentos. Pero bueno, con el tiempo acelerado ya estará. Ok. Pues está listo. Nuestro ingeniero que puede volver a salir. Ah, por cierto, esto de aquí. Un momento. Vale, es que esto está acelerado. Es que estaba diciendo que está pasando. Aquí lo que podemos hacer es subir el nivel de la tripulación. Y este de aquí sale de excursión para retirar. Vale, y ahora solo tenemos que enviarlo a transferir tripulación. Aquí. Ok, pues en principio la misión a la superficie de Minmus está completa. A ver, aquí discutiendo la jugada. Vaya, hombre, se han puesto segregados. No, perdón, botón equivocado. Este es el que necesitaba. A ver, quiero ver a los científicos. Vamos, el juego me deja. Que también están aquí. No se les ve putear... Los mecanismos, pero... Aquí están en el laboratorio generando datos. Vale, pues podemos regresar al centro espacial. Nos quedan unos minutos. A ver, no sé si habrá aparecido algún contrato. Que podamos hacer. Si no, también lo que podemos es empezar a pensar. Que haremos a continuación. A ver, lleva a cabo sondeos. Posiciona satélite. El centinela. Nada, no tenemos contratos nuevos. Vale, una cosa que tenemos que hacer es enviar el Gemini 2. Así que estoy pensando que podemos hacer el despegue del Gemini 2. Que es un satélite de comunicaciones. Aquí tenemos el Gemini 1. Y el Gemini 2 se va a tener que situar por esta zona para hacer la triangulación entre planetas. Que sea un poco como una réplica de Kerbin. Son repetidores de Kerbin, básicamente. A ver, en principio deberíamos tener el cohete... Debería estar preparado. De cuando hicimos la otra misión Gemini. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde estaba. A ver. Porque estoy pensando a lo mejor... A lo mejor solo tengo el satélite. A ver. Ragon Endeavor... O sea, no tengo... Ah, ya sé cuál era el Telecom 5G. Sí, ¿no? Esta es la antena de máxima ganancia. Sí, me parece que este es el Gemini. Vale, veo que va... Va con motores iónicos. Guay. Vale, pues sí, podemos hacerlo despegar. Lo lanzamos con un Ariane. Con un Ariane Heavy, así que... No es un cohete que reutilicemos. Pero bueno. A ver, aquí está todo correcto. Sí. Vale. Ok, vamos allá. Vale, vamos a ver. Tenemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto en marcha. Oh, no. A ver, ahora. A ver, por aquí no tenemos nada que nos estorbe. Mira, lanzaremos desde este lado, que es el lado iluminado. Vale, pues vamos allá en 3, 2, 1. Vale, vamos hacia la órbita. Aquí el lanzamiento un poco como siempre, hay que dejar que se eleve. Y después empezar a inclinar a inclinar ligeramente para que vaya tomando la forma curva. A ver, cuidado, que no se emocione. Vale, pasando los 5.000. Aún estamos en la zona de máxima presión. Así que, con mucho cuidado. Vale. Vale, los cohetes laterales que ya se preparan para separarse. Separación, pasamos de 20, así que podemos empezar a ir hacia la horizontal. No tanto, no tanto. Vale, ahí van los propulsores laterales. De regreso a caer al planeta. A ver, tenemos la poapsi de ya en 70. Así que vamos a ir rectos horizontales hasta prácticamente ponernos en boca de la órbita. La montaña no se mueve en 30.000. Vale, pasando los 60 kilómetros, libero la cofia y vamos a ver por qué estamos a punto de llegar a cero y cortamos antes de llegar para que esto vuelva a caer al mar y separación de la segunda etapa. Ahora tenemos que hacer una maniobra en este punto para acabar de entrar en la órbita. 87, 87, perfecto. Todavía estamos en la atmósfera, pero ya el aire es muy poco denso. Vale, estamos en órbita 86 metros por segundo dentro de 4 minutos. Son 5 segundos de inicio. Vale, aceleremos un poco. Vale, estamos en 87, 84. Al final con combustible de sobras para enviar esto al espacio profundo y después también para poner esta etapa en modo colisión para que no estorbe. A eso me recuerda... Vamos a poner... Estos son 1000... Voy a poner... ¿Esto de aquí qué es? Ah, son unas baterías medidas hacia adentro. Vale. Voy a poner esta así por si acaso, porque no vamos a desplegar los paneles solares hasta que... no eyectemos el satélite hacia el espacio profundo. Así que por si acaso en algún momento nos llegamos a quedar sin batería que esté... está aquí de emergencia y podamos encenderla cuando lo necesitemos. Vale, esto fuera... No, a ver, fuera, digo... Y ya está. Ahora... Bueno, en el próximo vídeo a lo mejor lo que podemos ya es poner esta nave en dirección a su punto orbital. Tenemos al Gémini 1 aquí, por lo tanto, si queremos enviarlo aquí tenemos que hacer que vaya más rápido que Kervin y por lo tanto para ir más rápido lo que tenemos que hacer es como si lo disparáramos en dirección a Eevee, ya que tenemos que reducir su órbita lo suficiente para que... que, bueno, vaya más rápido que el planeta y se sitúe por delante de él. En el caso del Gémini 1 hicimos lo contrario, lo que hicimos es como si lo enviáramos a Duna, pero obviamente sin llegar a Duna, y de esta manera iba más lento y por eso se situó por detrás de... de dicho... de dicho... bueno, por detrás de nuestro planeta. Así que nada, pues el Gémini 2 ya está en marcha, vamos a bautizarlo... renombrar vehículo... vale, y ahora sí, volvemos al Centro Espacial y podemos dar por concluido el vídeo de hoy. Para el próximo, pues lo que hemos dicho, a ver si podemos enviar el Gémini ya, el Gémini 2, por lo menos que salga de Kervin, ya después... hasta que llegue a su punto de la órbita, pues va a pasar un tiempo, pero al menos así ya lo tenemos encarado. De hecho, anotaremos el tiempo aquí, igual que con el Helios. Y bueno, tendríamos que empezar a pensar en la próxima misión a Eevee, porque la ventana no es que esté abierta, pero sí que hemos completado ya la misión a Minmus. Nos falta hacer una misión de relevo en la Perseo, pero sí que podemos avanzar un poco el tiempo e ir cerrando la ventana y empezar a lanzar los componentes del cohete Venera, que son... que son densos, son durillos de lanzar. Y bueno, prepararnos pues para la siguiente aventura en Eevee, que al fin y al cabo es ahora mismo el planeta que estamos explorando. Así que nada, lo dejamos aquí y seguiremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.